Hey que tal amigos sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX bien quiero presentarles un tema muy interesante y es que prácticamente lo que estamos viendo en esta carrera de los chips esta guerra que le llaman de los chips no es otra cuestión más que para tratar o intentar frenar a China cuando es prácticamente imposible estamos viendo situaciones bastante interesantes incluso aquí si gustan les voy a doblar parte de la entrevista que dio el CEO de NVIDIA referente a toda esta situación que viene para el mundo en esto o sea que va a pasar en el mundo con la inteligencia artificial y sobre lo más importante que hay que hacer ¿no? esto de que le recomienda al planeta a las naciones porque ya es una carrera tecnológica es un cambio de paradigma en toda la extensión de la palabra de que es lo que vale porque para él en pocas palabras ya no es tanto la situación de quien controla la energía sino el tema de poder tener la infraestructura de manera y ojo eh donde las naciones tienen que construir su propia infraestructura su arquitectura y empezar a correr sus propios modelos empezar a correr lo que para ellos va a cambiar porque dice mira anteriormente decían estudia el tema de creación o cuestiones tecnológicas pero en el sentido de aprende este lenguaje dice con la inteligencia artificial a día de hoy todo va a cambiar porque ya vas a tu prácticamente poderle escribir comunicarte de una mejor manera y todo mundo en tu empresa puede llegar a ser un arquitecto ¿no? en el sentido de cualquier situación porque es muy fácil lo que van a empezar a ofrecer estas cosas amigos acaban y es algo sumamente importante en el caso de NVIDIA acaban de ofrecer algo que se llama Chatwit RTX ¿no? que RTX son precisamente el nombre de sus tarjetas ahora RTX por los estos este tensor cores en donde prácticamente el tema de inteligencia artificial es donde pueden empezar a correr si bien en un momento las tarjetas gráficas de NVIDIA los destacaron e hicieron que crecieran por el tema de los videojuegos bueno ya no nada más es este tema si tú tienes una tarjeta gráfica con la suficiente potencia en el sentido de tener la RAM ¿no? VRAM necesaria puedes tú empezar a entrenar tus propios modelos de inteligencia artificial de una manera local que esto es lo importante y es prácticamente la carrera que en otros entornos no quieren que lo tenga la gente ¿se acuerdan? incluso justamente el año pasado aquí en este congreso que acaba de ser ahorita hace unos días pero el año pasado estaba Klaus Schwab y decía que aquellos que sean ¿no? the masters of the world ¿no? los amos del mundo serían los que controlasen este tipo de tecnologías este CEO de NVIDIA prácticamente dice cuestión que es lo contrario ¿no? y es en donde tú puedes empezar a correr este tipo de modelos sin la dependencia de servidores en otro lado ¿no? sino que en tu propia máquina imagínense para empresas para personas esto que están ofreciendo ellos miren les voy a poner nada más como lo están anunciando que va a cambiar muchas cosas ¿no? obviamente esto trae sus implicaciones hay cuestiones muy positivas pero quiero que vean acá que es lo que pasa ¿no? miren acá se los voy a poner en esto a ver ok miren acá disculpenme aquí está aquí está miren esto amigos que tan rápido puedo encontrar información relevante dentro de mis archivos y mis videos ojo esto ya lo puedes correr tú si tú tienes un RTX ya sea de la serie 30 o 40 y va con que tengas por lo menos estos que son 8 GB de VRAM ¿no? creo que la más básica de la 4060 tú creo que te cuesta como unos 250 dólares aproximadamente en el caso de Amazon ¿no? y hay planes a meses y demás tiene 8 GB de VRAM miren esto ¿no? le escribes introduciendo esta nueva situación ¿no? de conectando tus datos con este modelo de lenguaje grande en tu propia PC ¡ojo! ya no tener que tener esta cuestión de que es que híjole tengo que estar conectado contratando un plan no 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 te lo está regalando Envidia simplemente obviamente compra tu propio hardware en este caso una tarjeta gráfica miren ahí vean esto elige un modelo de inteligencia artificial y así ¿no? para tener todas estas respuestas rápidas miren esto seleccionas Mistral por ejemplo añades tus archivos donde tengas tu base de datos ¿no? oye aquí tengo estos textos ¿no? imagínate puedes poner un libro supongamos que tienes el libro del señor de los anillos ¿no? y le empiezas a hacer preguntas de eso imagínense lo increíble o que te dejaron estudiar sobre el tema no sé de los olmecas para tu clase de historia y demás imagínate ahí seleccionas el software ¿no? pero notas ¿cuál es el nombre del restaurante que recomendó Sara? estas son cuestiones para la gente común ¿no? en este sentido para todos miren el nombre del restaurante que recomendó Sara es Dreadle Barnardine con referencias en este tipo de archivos ¿no? ahora busca respuestas dentro de los videos seleccionados de YouTube que esto es algo increíble amigos porque para personas que supongamos oye necesito a ver por ejemplo el caso de la conferencia que se les voy a doblar parte parte obviamente aquí está ¿no? esto es importante puntos clave videos de YouTube por ejemplo ahí seleccionan el link copian el link lo pegan a ver ¿qué GPUs de NVIDIA se anunciaron en el CES 2024? ¿no? NVIDIA anunció estas dos la RTX 4080 Super la 4070 Ti Super la 4070 Super en el CES 24 ¿no? ahí está y ojo lo importante es que tus datos privados se quedan en tu computadora y no se van a servidores externos ¿no? esto es parte de ahora miren esto cuando empieza mi nuevo trabajo ¿no? ahí está vean esto con tu contrato simplemente para pues decir oye a ver ¿qué dice este contrato? dame esto y partes importantes ¿no? ya está disponible para estas tarjetas gráficas ¿no? serie 30 serie 40 ahí está amigos esto lo acaban de dar incluso ya la compañía es una de las compañías más poderosas es la que vale más incluso que Amazon y Alphabet pongan en perspectiva esto amigos porque si tú te pones a pensar ¿quién es Alphabet? pues Alphabet es Google es la empresa matriz que posee Google YouTube todo eso imagínense hasta más que Amazon precisamente porque ¿en qué corre la gran mayoría de la inteligencia artificial? prácticamente ¿quiénes son los padres de la inteligencia artificial en el sentido moderno de la palabra de estos modelos? ¿no? ¿quiénes han construido? son ellos entonces esta carrera porque el tema de los chips y precisamente va a esto quiero que vean acá parte de lo que dicen estos que están tratando de espantar al mundo y que de cierta manera no comprenden totalmente las implicaciones de esto ¿no? porque es algo que se está abriendo es una vez más ¿no? esta cuestión de dominarlo todo pero por medio del control que si es lo que va a cambiar todo pero es un entorno cerrado un entorno cerrado donde lo que quieren es que el mundo dependa de terceros dependa de ellos ¿no? en el sentido bueno te vamos a dar el poder de cómputo pero lo tienes que rentar ¿no? tienes que rentar el servicio etcétera pero porque no lo pueden poseer las naciones ¿no? oye como tú compras tu computadora y tú haces lo que quieres derivado de este poder de cómputo ¿no? con tu propia cuestión mental ¿no? es mi trabajo yo porque tengo que estar adquiriendo lo que te están rentando en la nube ¿no? o sea y ya no necesitas trabajador o sea es parte de sé que es complicado un poco pero miren acá en este sentido lo que comentan acá ¿no? este personaje que comparte esto miren acá ok 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 miren esto te lo sigo al español a ver ahí está miren esto si quieres entender por qué Sam Malman quiere recaudar 7 billones de dólares tienes que leer este libro chip wars a primera vista esta es una cifra absurda pero cuando comprendes lo que está en juego no lo es la industria global de los chips es la cadena de suministro más avanzada porque está interconectada y distribuida globalmente jamás construida en la historia de la humanidad está dominada por empresas que no pueden ser reemplazadas en cada uno de los pasos una empresa fabrica máquinas EV de 120 a 300 millones por pieza que este es ACML me parece que es este de Holanda una empresa en el mundo fabrica las lentes de estas máquinas ScarSize uno de los 5 mil proveedores únicos de ACML una empresa puede integrar y fabricar estos chips del más alto nivel TSMC y cuando te das cuenta TSMC hace el 90% de los microchips del planeta amigos los más avanzados y que son los más avanzados pues bueno si tú tienes estos aparatos de los de más alto nivel los book insignia de los celulares sea Apple sea por ejemplo algunos de Samsung y demás las gafas de realidad virtual que están sacando tanto Apple como Meta vaya en general las computadoras más avanzadas se hacen precisamente en TSMC el tema de las tarjetas gráficas TSMC amigos es el más avanzado no hay otro ok pongan eso en contexto y el por qué pues Estados Unidos con este nuevo paquete les está ya reservando a Taiwán sus miles de millones de dólares para la defensa de China ¿no? ¿por qué creen? ahí van 95 mil millones de dólares simplemente para esta cuestión de la intervención por la democracia y parte de ello va para Taiwán ahora cuando te das cuenta de que China puede intervenir Taiwán en cualquier momento y que TSMC fabrica 90% de los chips avanzados del mundo que alimentan tu iPhone teléfono Android cada Mac todos los chips de NVIDIA del mundo que fabrican exactamente cero de los H100 y cualquier otro chip que fabrique todos los chips tensors que fabrica Google y más entonces te empiezas a dar cuenta de lo que está en juego y por qué es imperativo que reformemos la cadena de subministros rápidamente la cosa es que este personaje no entiende lo que hay en juego porque una cosa es miren ahí les quiero aventar miles cientos de miles de millones de dólares con la ley de los chips que está sacando este Joe Biden ¿no? pero no es nada más dinero esto requiere el pensamiento si no hay gente detrás de todo esto de nada sirve que mandes dinero ¿no? o sea sí obviamente para poder empezar a ponerlo pero necesitas una generación de personas que pues estén preparadas tanto mentalmente ¿no? como la situación hay muchas cuestiones porque es ok pero por qué no pueden competir en Estados Unidos teniendo un TCMC con el TCMC de Taiwán ¿no? miren acá van a ver terminar la carrera de inteligencia ahora se la supremacía aún no tiene respuesta CML es una empresa holandesa que bajo presión de Estados Unidos perdió su licencia de exportación a China aquí surgen muchas preguntas ¿no? sí a Estados Unidos no le permite oye pero pues es mi negocio y demás ¿cuántos ha estado afectando incluso hasta se ha dado en el mismo pie? porque los principales compradores de muchas compañías estadounidenses en el sector tecnológico pues le están prohibiendo vender a China por su pretexto de tratar de frenarlos ¿qué pasa con lo que está en el artículo de The Economist que también vamos a ver ¿no? o sea pero vean esto Daniel W. Chen el libro propone cómo reformar a mira soy de Taiwán por lo que aprendí es imposible fabricar chips de alta gama en los Estados Unidos debido a la oferta y a las condiciones laborales porque no es que TSMC quiera concentrarse aquí en Taiwán en realidad no es factible construirlo en otro lugar ¿no? ¿por qué? porque o sea no es lo mismo lo que le tienen que estar pagando precisamente a estas personas ¿no? y incluso yo lo que contesté bueno le hice aquí ¿no? vean esto dice esto mira en su mayor parte no es factible actualmente porque existe una enorme base de conocimiento e inversión histórica allí pero eso no significa que no sea posible hacerlo en otros lugares con el dinero el tiempo la simplificación legal y más Taiwán lo hizo maravillosamente pero no es algo imposible de volverlo a hacer solo se necesita una enorme ambición tiempo dinero y fuerza de voluntad y no es nada fácil pero es posible la cosa es que Taiwán bueno viendo la situación de lo que le hicieron los gringos a Japón en su momento ¿no? que era en los años 80 finales de los años 80 principios de los 90 les impone una situación de parálisis porque estaban desarrollándose muy fuertemente en el tema de los microchips ¿no? entonces que pasó un embargo y demás y paralizaron a la economía japonesa entonces Taiwán decía tenemos a China y tenemos Estados Unidos ¿cómo hacernos de una manera que nos necesiten? bueno es la maquila ¿no? donde dices el conocimiento de los chips de la arquitectura se los podemos imprimir este a estas compañías ¿no? pero el desarrollo de la maquila de tener las máquinas EV ¿no? de hacerlo porque eso es un proceso ultra complejo ¿no? necesitas mucho conocimiento necesitas es una maestría increíble nada más ellos pueden hacer los chips con más alta calidad de los menores nanómetros ¿no? entonces ellos se desarrollaron y empezaron a invertir mucho dinero mandaron durante los 80 mucha gente a Estados Unidos a varias universidades de Europa a formarse y obviamente a regresar la cosa es que no es como en Estados Unidos ¿no? que bueno ¿cuánto dinero le pagan? ¿cuánto y demás? yo le decía esto hay que tener cuidado con esta bueno le dije tienes que ver este documental American Factory un documental que salió en Netflix y que precisamente hablaba de una situación similar donde una empresa china se va a posicionar a Estados Unidos porque dices es el mercado más grande de automóviles lo que ellos se especializaban era en vidrios ¿no? bueno para brisas para automóviles vamos allá vamos a ponernos para pues ahorrarnos de cierta manera pues los costos de tener que estar transbordándolos y bueno vamos a ver donde se han ido todas estas industrias a otras partes la cosa es que se empezaron a dar cuenta que el empleado estadounidense no estaba acostumbrado a trabajar como lo hacen en China en China donde al parecer eran dos días de descanso nada más al mes donde no hay sindicatos donde o sea un sin fin de cuestiones que obviamente ya conocemos de lo que se trata China ¿no? en este caso y en Estados Unidos no hay esta situación donde allá o sea es como un honor ¿no? trabajarle a una empresa es una cuestión donde les van bombardeando con un sin fin de propaganda y demás para que den el 150% del empleado Estados Unidos ¿no? preguntaban oye ¿a qué hora es mi hora de salida? ¿a qué hora quiero esto? oye es nada más de lunes a viernes las horas extras las tienes que estar pagando etcétera ¿no? situaciones muy justas y aparte los empleados que fueron chinos a Estados Unidos empezaban a a decir oye pues esta gente es este aparte de que no aprendían rápido se cansaban mucho tenían muchos problemas físicos mentales porque no eran muy brillantes ¿no? a comparación de lo que allá están acostumbrados hasta se reían ¿no? una cuestión y dices oye qué miedo ¿no? al final tuvieron que reemplazar prácticamente a todos los empleados mayores de edad ¿no? este bueno supongamos de los 30 para arriba o sea nada más quedaron los chavos todos los demás pusieron máquinas automatizadas ¿no? y eso es simplemente en mera maquila ¿no? de cuello azul ahora imagínense el tema de los microchips oye necesitas aquí prácticamente tener varias generaciones ¿no? o sea necesitas una o dos generaciones centenas para tener personas que crezcan en una sociedad ¿no? esta mala traducción pero la cosa era que se preparen desde pequeños a ser competitivos una sociedad meritocrática no una en donde pues te están construyendo prácticamente todas estas burbujas ¿no? de que para cuidar los espacios seguros eh y toda esa cultura da ¿no? diversity equity inclusivity y demás y que es lo que vale en lugar del conocimiento en lugar de que traes acá de que valores y demás ¿no? sino simplemente por el hecho de un color por el hecho de tener un espacio seguro o sea eso al fin y al cabo en el tema de la competencia en el tema eso 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 no ¿verdad? entonces vamos viendo cómo va cambiando toda esta situación y miren por ejemplo lo que está saliendo también competencia de Google miren acá un ejemplo esto es interesantísimo contexto de entendimiento largo el nuevo modelo 1.5 Gemini los prompts ¿no? lo que le escribes en una película que necesita tanta cantidad de tokens miren esto subimos el video ¿no? en el estudio de Google mira encuentra este cuando una pieza de papel es removida del bolsillo de alguien y dame algo de información clave sobre este frame ¿no? sí muestra cuánto tiempo se tardó en realizar lo que tú le puse y puede variar el tiempo ¿no? miren eso nos dio esta respuesta explicándonos ahí te dan los datos completos lo que está escrito y demás ¿no? 4 dólares miren eso mira le está quitando del bolsillo y ahí está 4 o sea te lo dice una inteligencia artificial amigos imagínense ¿no? que tengas todo un departamento ¿no? de relaciones públicas para cuestiones políticas supongamos ¿no? oigan búsquenme este video ¿no? y encuentranme cosas clave además ¿no? esto lo va a hacer una simple máquina lo único que vas a necesitar es tu escribirle una orden como si fuera simplemente el dueño de esto ¿no? el manager ya no necesitas un equipo lo después le damos esto dibujaron ¿no? una cuestión donde dibuja exactamente ¿cuál es el frame donde sale esto? multimodal ¿no? multimodal ¿no? pones en donde aparece eso esa escena y miren imagínense eso amigos te notas que no tuvimos que explicarle exactamente sino nada más ahí o sea la máquina entendió amigos esto es por cual están luchando a nivel mundial por el tema de la inteligencia artificial yo creo que no me va a dar tiempo de darles el doblar al español esto lo dejo para otro videoprograma pero si quiero por ejemplo tocar rápidamente el tema del artículo de China ¿no? de The Economist ¿cómo están reduciendo silenciosamente su dependencia de la tecnología de chips extranjeros? ¿por qué amigos? ¿se van dando cuenta este potencial? porque si empiezan ellos a ganar en Estados Unidos quien gana esta carrera pues sí efectivamente van a ser los amos de lo que viene miren esto desde aparatos de consumo hasta automóviles China ya ha demostrado una y otra vez la habilidad para poder emular tecnología extranjera de vanguardia sin embargo los semiconductores que están impulsando la economía digital han resultado más difíciles de dominar y esta ha sido la fuente de mucha ansiedad entre las superélites políticas y empresariales en los últimos años y es que la decisión de los Estados Unidos del 2022 de detener sus exportaciones al país de sus chips y herramientas de fabricación más geniales se puso de relieve el dominio de los rivales geopolíticos con China sobre la industria en diciembre del año pasado es decir 2023 las importaciones chinas de máquinas de litografía utilizadas para poder imprimir circuitos en obleas de silicio aumentaron 450% en comparación con el año anterior y mientras que los fabricantes de microchips locales se apresuraban a comprar kits avanzados de ASML que son estas máquinas para imprimir el líder del mercado holandés antes de los Países Bajos restringieran las exportaciones entró en vigor en enero y aunque el gobierno chino ha estado otorgándole subsidios a la industria nacional de chips durante muchos años esta creciente preocupación por las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos y sus aliados los han llevado a redoblar sus esfuerzos en estos 2022 el gobierno de China intensificaba un esfuerzo nacional al que a menudo se hace referencia como proyecto innovación de la información o Shinshuan que tiene como objetivo el reemplazar a estos proveedores extranjeros de entre otras cosas tecnología de los semiconductores es más mientras que en alguna vez en el estado se había presionado los fabricantes de chips reacios a cooperar con los proveedores locales sus inversionistas y junto con las directivas ahora lo están exigiendo como una forma de seguro contra guerra comercial y es que como resultado esta cadena de suministro de semiconductores de China se está profundizando constantemente puede acaso alguna vez igualar el de sus rivales la industria de los chips de China opera bajo un manto de secreto estos avances y las reveses de la menudo se han considerado secretos de estado cuya divulgación puede dar lugar a restos en agosto por ejemplo Huawei el campeón de la tecnología china sorprendió al mundo al haber producido un teléfono inteligente que contiene un chip de 7 nanómetros ¿se acuerdan? este Huawei el más avanzado lo que hacía capaz de alcanzar velocidades de internet de 5G ahora se está rumoreando que la compañía está a punto de lanzar su chip de 5 nanómetros en asociación con SMIC y así la fundición más grande de China según se está informando estos chips de hacen de Huawei que la empresa ha diseñado para poder hacer aplicaciones de inteligencia artificial está siendo utilizados por empresas como Baidu un gigante de motores de búsqueda local y el creador de Ernie la respuesta china chat GPT y al igual que Envidia campeón estadounidense de chips de inteligencia artificial Huawei está desarrollando una plataforma de software patentado llamado CAN que está ayudando a desarrolladores a utilizar estos chips para poder construir modelos de inteligencia artificial y así todavía se está situando en la industria de chips de China lejos de la frontera tecnológica Huawei y SMIC ya lograron producir microchips de 5 nanómetros se están manteniendo cómodamente detrás de Samsung gigante tecnológico de Surcorea TSMC una fundición taiwanesa que comenzó a producir chips en masa de 3 nanómetros y la falta de equipos de litografía avanzados en China será una gran barrera para seguir avanzando en diciembre un importante accionista de SME se estaba que es la principal esperanza de China en litografía dijo a redes sociales que las máquinas de la compañía lograron producir chips de 28 nanómetros luego borraron rápidamente los detalles causando mucha confusión y esto si es cierto esto dejaría a la compañía detrás de ASML cuyas máquinas de primera línea pueden producir chips de 3 nanómetros sin embargo si esto se deja de lado en la vanguardia China estaría reduciendo constantemente la dependencia tecnológica de semiconductores extranjera y así Huawei que fue quemada en 2019 por las sanciones que le cortaron su acceso a tecnología estadounidense han estado cultivando activamente un ecosistema mucho más amplio de fabricación de chips en China y según lo que están informando esta cooperación estrechamente está cooperando con varias fundiciones de chips ya sea mediante conversión en proyectos o en el intercambio de personal en marzo del año pasado declararon que habían logrado una serie de avances en el desarrollo de su software en la automatización del diseño electrónico y están utilizando esto para generar planes planos de chips que según afirmaban iban a liberar a la industria china de la necesidad de depender de herramientas extranjeras para sus semiconductores de 14 nanómetros y más y aunque no está confirmado lo que están creyendo ampliamente es que su colaborador en esto es MP RIM fabricante chino de herramientas de EDA cuyas ventas se han disparado en los últimos años este tipo de colaboraciones se están produciendo con mayor frecuencia históricamente las fundiciones de china dependieron de la importación de maquinaria probada del extranjero y hay ya ahora las más grandes incluidas SMIC que se han vuelto abiertas y están probando alternativas locales esto le está dando a los proveedores la oportunidad de recibir estos comentarios y empezar a mejorar sus diseños y donde los proveedores y las oportunidades de recibir comentarios y mejorar sus diseños aunque esto colleve costos y riesgos significativos en la fabricación de los chips se cree que el gobierno de china ya está facilitando el camino proporcionándoles subsidios a aquellos que compran equipos locales y el resultado fue el impulso a los fabricantes chinos de equipos de fabricación de chips la participación del mercado interno de los productores chinos con herramientas de fabricación de obleas aumentó 4% en 2019 a 14% estimado el año pasado según Bernstein un corredor de este AMEC una empresa china cuyas máquinas se está utilizando para eliminar el material residual de un chip controlaban 10% del mercado chino en 2021 y desde entonces esta empresa ya fue ganando rápidamente su participación frente a rivales extranjeros como la estadounidense Lamb Research donde su fundador Geraldine solía trabajar Bernstein calcula que la participación del mercado de AMEC ya alcanzó el 16% del año pasado y aumentará alrededor de 30% para 2025 se estima que las ventas crecieron 50% el año pasado y Wasam que es un proveedor chino de película utilizada para aislar semiconductores también comenzó a hacer avances con una prueba en marcha en una fabricante de chips local así china ya inyectó 150 mil millones de dólares de subsidios en su industria de fabricación de chips durante la última década y según una estimación reciente del departamento de comercio estadounidense el gobierno a través de distintas inversiones ya está presentándose en toda esta cadena de suministro de semiconductores del país SMIC es parcialmente propiedad estatal al igual que AMEC y así en Pirin es propiedad mayoritariamente de la empresa estatal el gobierno de Shenzhen que es una ciudad sureña donde tiene su sede Huawei ha invertido en muchos fabricantes de microchips en los que está trabajando la empresa y nada de esto es tan eficiente como depender de cadenas de suministro globales demostrando que los funcionarios chinos no tienen en mente la eficiencia sino la seguridad y han decidido que vale la pena pagar el precio si lo estamos viendo amigos la carrera ya está en ciernes este libro pues ahí si ustedes pueden o tienen la oportunidad de leerlo pues adelante creo que por ahí yo lo tenía no sé si lo compartí miren esto Chris Miller New York Times allá está más adelante nos veremos para ver pues precisamente la entrevista que tuvo el CEO de envidia en este foro de gobiernos del planeta para la gran humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos esto lo va a cambiar todo ahí acuérdense de esto busquen el tema de chat with RTX porque si tú lo puedes correr en tu ordenador te va a cambiar completamente todo yo solo les digo imagínate subir lo que tú quieras en el sentido que esté escrito y decirle a ver qué dice explícame este libro etcétera etcétera ya sin depender de lo que hace por ejemplo este chat GPT que te hacen nada más resumcitos chiquitos algo más especializado y que tú lo puedas correr esto lo va a cambiar absolutamente todo amigos para la gran humana MX se despide Pablo cuídense mucho y pórtense bien hasta luego y púrense bien y púrense bien y púrense bien y púrense bien